¿Cómo hablar para negociar? Parte 2, este es el video 2, porque todo líder necesita hablar bien, necesita comunicarse bien, especialmente cuando negociamos porque estamos resolviendo un conflicto. La forma menos costosa de resolver un conflicto es la negociación. El punto número 5 quiero decirte, siempre, siempre, siempre comienza con opciones. Cuando vos pongas opciones en la mesa, ponés opciones que trabajan bien y ponés opciones que no van a trabajar. ¿Por qué? Porque yo quiero investigar uno o dos que pueden trabajar bien y qué les parece a mi contraparte. Pero yo quiero investigar una que yo sé que no les gusta y por qué no les gusta y empezar a entender. Si me está trayendo información, el por qué no les gusta es útil. Siempre el ser humano está un poco recio a dar lo que a uno le gusta. Tenemos miedos a ser usados, a ser utilizados. Entonces, cuando uno descubre lo que al otro no le gusta, uno puede empezar a comprender en lo que yo hago, cuáles son los puntos que si no le gusta esto, le gustaría esto otro. En la especialidad mía. Entonces, ahí es donde te puede ayudar mucho. Para hablar bien en la negociación, tenemos que hablar de opciones. Tenemos que poner opciones en la mesa. No pongas alternativas, no traigas las alternativas a la mesa. Los contratos siempre, siempre van a cambiar. Todas las cosas cambian, desgraciadamente todas las cosas, eso es lo que es. Entonces, busca el compromiso de la contraparte. Busca qué tipos de compromiso. Y explicábamos en otro video el tipo de compromiso y cómo buscar que la persona confíe en el proceso. Busca el compromiso que te ayude a generar, ¿no es cierto? Esa negociación y escucha, escucha más de lo que estás hablando. Es muy importante en toda negociación, cuando querés hablar, que no monopolices la palabra. Es importante que puedas descubrir, ¿no es cierto? Descubrir todos esos, cuáles son esos puntos en los cuales podemos tener compromiso. Las personas que escucha y ve, bueno, acá en esto me puedo comprometer y avanza en eso. El otro se va a sentir muy bien cuando sabe que puede confiar en vos en este punto. Y puede confiar en este otro. Y no te hace falta decirle, en esto yo no me voy a comprometer, nunca me voy a comprometer. No, no, es un no, no. Dejá de decir, no estoy listo todavía. Nosotros necesitamos entender bien, porque puede afectar parte de nuestro negocio. Así es, todos los ejecutivos, y uno, cuando uno está hablando con otro ejecutivo y te lo dice, uno dice, está bien, está bien. O sea, bárbaro, vale la pena escuchar. Avancemos con esto. El tercer elemento de este video es, tenemos que tener mente, tenemos que tener siempre presente las cosas que yo estoy dispuesto a renunciar. Y vos voy a decir, pero, pero, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando estás pidiendo algo, por ahí y empieza el regateo, es, es claro que, que vos conozcas y que vos entiendas lo que vos estás dispuesto a ceder. Va a ayudar a que, a que si vos lo tenés en mente y están trabajando, vas a ayudar a que cierres, a que cierres un punto, a que cierres otro punto. No que cierres toda la negociación, pero que se vayan cerrando algunos acuerdos, mini acuerdos, eso ayuda a progreso. Y te digo una cosa, no hay nadie, nadie que no ame el progreso. Una de las grandes cosas es tener progreso en una negociación. Entonces, si vos lográs ese progreso, si vos lográs esos mini progresos, va a ayudar a que la gente confíe más, a que les esté, esté más emocionada en seguir trabajando, en seguir ayudándote a avanzar. Entonces, por eso mismo, el, el tener esas cosas, aquí yo puedo renunciar. El tenerlo presente, el haber trabajado, son cosas que, escucha esto, escucha esto, toma nota de esto, toma nota de esto, esto es muy importante. Yo te puedo pedir, mira, nosotros te podemos dar esto, si vos me das tal cosa. Algo que yo sé que voy a renunciar, lo puedo ofrecer. Y entonces, ahí obtengo algo que yo sí quiero, y si no, voy a obtener una resistencia. Y yo tengo que empezar a trabajar en ese no. Yo tengo que buscar ese no, para saber hacia dónde vamos y cómo vamos a trabajar. Porque no es fácil estar trabajando sin obtener ese no. El sí, esos sí baratos, que no llevan a nadie a ningún lado, y que no se comprometen, no es nada. Pero el no, sí compromete, te está diciendo algo. Entonces, tenemos que ver esa objeción y tenemos que trabajar ahí. Y por último, el punto número 8 que quiero traer a la mesa es, hay que hablar claro. Hay que pensar, y cuando me refiero a hablar claro, tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Tenemos dos oídos y una boca. Entonces, tenemos que escuchar el doble. Y cuando me refiero a hablar claro, tenemos que escuchar tan bien que nosotros podemos entender para ser entendido. Tenemos que trabajar en eso para que nos sirva y nos ayude. No te olvides, trabaja en escuchar más, escuchar mejor, para que te ayude justamente a poder hablar con claridad, expresarte con claridad. Y siempre, primero, buscar entender para ser entendido. Pablo Linzwein, de acá, del Instituto de Negociación. No te olvides de bajar esta hoja, suscríbete al canal, suscríbete acá abajo, cliquea porque todos los días sale un video nuevo que te va a ayudar a ser un mejor líder.